Y vuelve, lo que te hace bailar y gozar Tu globo bruto Noche de coña Así, 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 así nomás Y como fueran los sacados compadritos Cada vez que te veo y me sonríes Mi corazón se llena de alegría Quisiera que estos momentos tan felices Permanecieran por siempre aquí en mi vida Me gusta tanto que no sé cómo expresarlo Que a veces pienso que es una tontería Porque te llevo siempre aquí en mi mente Y no te saco ni un segundo de mi vida Porque eres todo para mí Eres mi razón de vivir Mi vida entera te lo doy Si un día me dices que sí Quiero tenerte junto a mí Y entregarte todo mi amor Déjame amarte que quiero darte mi corazón Déjame amarte que quiero darte mi corazón Y como no baila Cuki Rivera Allá en Galvarino, primo Eso Baila Y como dices Si es que he pensado algún día estaré a tu lado No te de miedo que yo te estoy amando Te prometo siempre hacerte feliz Deja tu orgullo y empecemos a intentarlo Porque eres todo para mí Eres mi razón de vivir Mi vida entera te la doy Si un día me dices que sí Quiero tenerte junto a mí Y entregarte todo mi amor Déjame amarte que quiero darte mi corazón Déjame amarte que quiero darte mi corazón Y la palma para arriba, 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 arriba Si, 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 vea Baila, baila, baila Que somos Noche De cumbia Porque eres todo para mí Eres mi razón de vivir Mi vida entera te la doy Si un día me dices que sí Quiero tenerte junto a mí Y entregarte todo mi amor Déjame amarte que quiero darte mi corazón Déjame amarte que quiero darte mi corazón Y nos vamos Pero ya volveremos Con bastante ritmo y dolor De tu grupo Noche De cumbia Así, así, así Así, así ¡Adiós, así! ¡Adiós, así!